Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi... Están enfermos, no quieren solución, imposible trazar en una de acá, vivir y acción. Los enfermos no quieren solución, imposible trazar en una de acá, vivir y acción. Salud, ok, buscamos dos mundos paralelos, somos borracho alcohólico y marihuanero, niños fumancheros, cohenios callejeros, desde la antena salen rimas con tolueno, tomamos de lo bueno con hermano verdadero, brindo por mi piño el rap y el mundo entero, el copete en mi chuta consejero, que con el tiempo ha sido mi broca más sincero. Viva la farra, que por lo que existimos, si se acaba el ron, la seguimos con vino, diámbulo en la calle, sin ningún destino, pero adicto a volver a mi casa, es clandestino. Cada vez que me embriago, quiero en esta Oshutaco, vací la voz comete, otros cumpas con su saco, tomo freestyleo y no dejo dormir vecino, gracias que duerme a santo por tener su clandestino. A esta clica no se le acaba el copete, adictos al alcohol, basta nos traiga diecisiete, tus tragos no los pongas sobre la mesa, la vendiste y después tomaste lineado de cerveza. Estoy enfermo, el copete es mi morfina, tu vacile no me invites, voy a buitrear tu cocina, el amanecer siempre lo veo tomando, me apuesto cuando la gente el panel va comprando. No es mentira si te digo que me gusta tomar vuelo, soy drogado, borracho también amiguito el ajeno, en pleno barro tuyo me vaya a ver con la caña, haciendo moneas pa' la otra, llena diciendo patraña. Te engañé ese copete y en un rato está incurao, te paraste y el entorno se me ve pa' todos lados, botao' y ya llevo tres días perdido. Creo que va a pasar, si así vacilan los videos, es mío, es mío, y nadie me lo quita, mejor reza que no veis borracha, a la pastita, grita. Creo que voy a recordar la cañita que mañana me esperan levantar. Están enfermos, no quieren solución, imposible presa de luna, deja de hidratación. Están enfermos, no quieren solución, imposible presa de luna, deja de hidratación. Diambulo ebrio, con mi tropa en el recinto, me emborracho con cerveza o coca y tinto. Pinto tus zapatillas con mea, o me como a tu novia después de haberla buitriado. Estamos enfermos, la echamos la papa, en la bodita el tesoro, según dice el mapa. Te tapa, bebé, hasta que archicha, su oportuna es que a vos se te caen a la ficha. Salud, me voy de farra con mi crew, mi mafia tiene todo lo que estáis soñando tú. Ay, ve, descubre el acertijo, es que gracias al alcohol la fea pueden tener hijos. Cumple, taca va el soldado que se esconde en la trinchera. Salud, comparen, un cerveza, pito, sinónimo, el borrachera. Vomita, bubili, en tu esquina, bendita caña, maldita rutina. Con los ojos rojos represento la sirena. De regalo, mami, cumple, quiero un sierra morena. ¡Bata Nostra! No hay rehabilitación, ni cagando mis colegas, van a estar sano, weón. Pierdo el equilibrio antes de llegar a la fiesta, me declaro un insano con el cerebro dado vuelta. Curo tu enfermedad, maraca, dicta el penedón. Si el mar fuera cerveza, me ahogaría en el alcohol. Salud, enfermos, no tienen solución, imposible pensar en una rehabilitación. Salud, enfermos, no tienen solución, imposible pensar en una rehabilitación. ¡Salud!